Hola amigos, sean bienvenidos a los premios de la temporada 30, chavos, vayan a checar su inbox, ya los dieron, mucha suerte, pero, desgraciadamente, la cagó Kabam, como no tienen idea, chavos, como no tienen idea. Mira, pueden notar que GT40, muchísimas felicidades por haber obtenido el primer lugar, ASR, ahí, se fueron como unas snakes ahí, brincaron hasta segundo puesto, no debieron de haber quedado en segundo lugar, no lo digo en mal pedo, no debieron de haber quedado en segundo, porque, desgraciadamente, chavos, Kabam, la cagó, otra vez, otra vez. La verdad que, hasta sorprende, chavos, hasta sorprende de que Kabam, una trazota de trazota y trazota, o sea, no se cansan de cagarla. Si se preguntan por qué, chavos, es porque, desgraciadamente, como ustedes saben, Kabam había dicho que iban a corregir los puntos de la última guerra, que fue la guerra 10, donde todos los luchadores se beneficiaban del nodo global, ¿ok? Entonces, como Kabam había dicho eso, había dado ese mensaje, hasta mandó mensaje en el juego de que no se preocuparan por la última guerra, que iban a corregirlo, pues, ¿qué creen que sucedió, chavos? Pues, ya, me llegaron los premios, aquí están, vean, ya, ok, a mí me terminó beneficiando como alianza, me terminó beneficiando esto, que Kabam la haya cagado, ¿por qué? Porque nosotros, independientemente, en Kenobi, de que no contara la guerra, terminamos el mapa, y morimos menos veces que Next, que fue nuestro último enfrentamiento, déjenme enseñarles la última guerra, Next, vean, aquí están los puntos que ganamos, morimos, este, 15 veces, pero exploramos 134 nodos, o sea, ni siquiera terminamos el mapa, Pero Next solamente exploró 48 nodos, y porque solamente mataron, no mataron ningún jefe, nosotros sí matamos al menos 2, no ganamos muchos puntos, pero ganamos, aunque sea, como no mataron ningún jefe, ellos bajaron hasta Platino 1, ellos pudieron fácilmente haber quedado en Masters 2, imagínense. Entonces, Kabam ya está mandando los premios, chavos, ya los está mandando, ya hicieron esta temporada, fue una asquerosidad, la verdad, de temporada, muchísimas felicidades, nuevamente les digo, a GT40, del top 3, creo que PBT también debió haber quedado en tercer lugar, o no recuerdo, no sé muy bien cómo debió haber quedado originalmente, me confirma aquí Rey, que sí. Segundo lugar, debió haber quedado XK9, así que si comunidad brasileña me está viendo de esa alianza, lo siento mucho, manden sus tickets, a Kabam, exijan sus premios de segundo lugar, porque ustedes deberían de haber quedado en segundo puesto y no ASR. ASR debió haber quedado como en quinto lugar, sexto lugar, que es la posición que actualmente nosotros en Kenobi obtuvimos, ¿ok? Nosotros obtuvimos la tercera posición de Masters 1, que equivale a el sexto lugar overall, ¿no? Entonces, una pena, una pena les digo, se los reitero, chavos, es una pena la verdad, la única posición que no se debió de haber visto afectada y tampoco se reflejó, o sea, quedaron en primer lugar sí o sí, porque Iván creo que una guerra, dos guerras arriba de todos, entonces no les afectó, porque de hecho perdieron igual la última guerra en GT40, la perdieron. Vean la diferencia de puntos que hay nada más entre el primer lugar y el segundo, menos de 200 mil puntos o como 200 mil puntos, una guerra nada más. Imagínense que GT40 no hubiese explorado tantos nodos, aunque perdieron. ASR pudo haber brincado a primer lugar, chavos. Es una pena que esta empresa sea súper incompetente, la verdad, lo hemos dicho, lo hemos mencionado bastantes veces, es una desgracia, esperemos y corrijan esto. Y pues mientras tanto vamos a abrir los premios, chavos, porque pues uno nunca sabe cuando los quiten y los vuelvan a mandar, así que, pues, si hay un error en la Matrix, que nos beneficiemos, ¿no? Así que, bueno, chavos, como lo mencioné, quedamos en la posición 6 de Master, experto rango 3 y a reclamar premios, chavos, ¿ok? No vamos a guardar cristales, vamos a abrir con lo que tenemos y listo. A ver, ¿qué nos dieron? Tenemos para abrir dos destacados de 6, creo que vamos a hacer eso y vamos a abrir el nexo de 6 estrellas. Pero primero vamos a calar nuestra suerte, ¿ok? Vamos a abrir este cristal de caballero, esperemos si sea un Ghost Rider cósmico, bueno, no, porque lo desperté. Bueno, lo desperté con lo de la oferta de Cyber Wicked, así que uno de 6, aunque sea, bueno, de 4, nada mal, nada mal. Yo creo que mi suerte anda un poco decente, diría yo, así que, pues, bueno, vamos a ver. Ahora sí, vamos a abrir el cristal nexo, chavos. Eh, catalizadores no estoy abriendo mucho, la verdad, no es necesario, tengo bastantes recursos después del Cyber Weekend también. Vamos a abrir este cristal nexo de 6 y luego vamos a abrir dos cristales destacados para ver si podemos duplicar a la araña 2099, eh. La quiero duplicar, amigos, así que vamos a intentarlo. A ver, este nexo de 6, ¿qué nos va a dar, caballero? Por favor, danos algo bueno, güey, algo bueno después de todas tus cagadas. ¡A nuevo! Por fin, mi tocayo. ¡Ah! Ahí estoy, amigos, vean, ese chaparrito, ese chaparrito con su báculo ahí, vean, vean nomás. Ahí estamos. Ya nada más me faltan mis lentes, vamos a ponernos mis lentes, chavos, vean. Igualitos, igualitos, el hombre topo, amigos. El mole man, por fin nos lo dan de 6 estrellas. Hasta captura le voy a sacar, es una chingonería ese. Ese se va rango 3, amigos, se va rango 3. Claro que sí. Ya no me puede ir mejor, la verdad. Vamos a comprar esos dos cristales destacados. Bueno, primero uno, porque si me dan a la araña ya no vuelvo a abrir otros. A Hércules ya lo tenemos por 200, entonces ya no lo quiero. Vamos a ver, chavos. Venga. Por favor, arañita. Otro que me gustaría duplicar sería... Se me fue el diablo, se me fue la onda. ¡Diablo! ¡Diablo, por favor, duplícate! O más niveles a Torre Ragnarok, aunque no va a subir mi prestigio más que .2. Pero, venga. Dale, dale, dale. O sea, si maxeo a Torre Ragnarok. Venga, 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 venga. O duplicar a la araña. ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro posible Rango 3, güey! No me dieron la araña científica, pero me dieron a la mejor a Stark. Ya lo teníamos, pero no lo teníamos duplicado. Y recuerden que su dúplica lo potencia todavía más. Así que, araña Stark en Rango 3 es una posibilidad ahora, ¿eh? Puede que sí lo suba. Me está yendo muy bien, chavos. Me está yendo muy, muy bien. Vamos ahora por esa araña científica. Venga. Venga, toda la actitud. Araña científica. Duplicar a Penny me gustaría también. Nada más la tenemos una vez. Nos la han dado. Medusa. No sé si la tenemos duplicada. Creo que sí. No recuerdo haber duplicado a Medusa. Pero, pues, vamos a ver qué nos da. Vamos a ver. Por favor. Más niveles a mi antorcha. No estaría mal. ¡Eh! ¡Ok! Overseer es nuevo. ¡Ok! No me pudo ir mejor, chavos. La verdad. No me pudo ir mejor. Vamos a ver si Kabam, este... Ahora sí que ajusta estas posiciones. Pero, por lo pronto, chavos. Eso fueron los resultados de esta temporada. Me dieron a Overseer, Moleman y la dúplica de la araña Stark. La verdad que me fue muy bien, ¿eh? Me fue muy, pero muy bien, chavos. Aquí tenemos los luchadores nuevos. Deben de estar por acá. Overseer, Moleman y la dúplica de la araña Stark. Debe de estar... Creo que lo tengo en rango 1 solamente. Aquí está, chavos. Futuramente se va a venir para rango 3 este chamaco, ¿eh? La neta que sí. Yo creo que sí. Tiene bastante daño. Así que, pues, bueno, chavos. ¿Qué posición quedaron ustedes? Si ustedes están de acuerdo junto conmigo De que es injusto que no hayan quitado los puntos Después de que Kabam anunció Que no iba a valer la décima guerra Por favor Manden su ticket Hagan una... Manden un mensaje en el foro Créanme Les van a hacer caso Aunque traten de no hacer spam Traten de ser lo más... ¿Cómo se dice? Educado posible No insulten Porque si no los van a banear No del juego Pero sí del foro Entonces, no tiene caso Por favor Que sean críticas constructivas Y... Pues sí A ver si arreglan este desmadre, chavos Porque la verdad Se mamaron Y pues bueno Ya saben que si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y acabar... Activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y sin más Yo me despido, chavos Nos vemos en la siguiente temporada Cuídense mucho Bye